El Contralor Municipal Gilberto Hernán Zapata visitó la obra del Mío Cable que se adelanta en la Comuna 20. El funcionario buscó conocer qué avances ha tenido y con esto constatar si las fechas estipuladas por el contratista se van a cumplir. Se ha reiniciado la ejecución de la misma. Nosotros a nivel de un proceso auditor, en este caso el PHA en materia de contratación ante el Mío y ante Mío Cable, procedimos a realizar una auditoría que es la que efectivamente estamos realizando. Ustedes saben que la Comisión Auditora tiene tres instancias o tres partes, que es la parte de la planeación, la etapa de la ejecución y la etapa del informe. Ese informe lo vamos a entregar el 5 de diciembre, pero a la fecha, hoy en octubre 2021, estamos realizando la ejecución de manera directa, de manera vivencial, observando si efectivamente en el trabajo de campo y ustedes como medios de comunicación han podido vivenciar que hemos realizado la visita a las cuatro estaciones que de una u otra manera sirven de soporte para este Mío Cable. Las obras en este momento fueron retomadas por Conalbías, los cuales anunciaron que la fecha de entrega sería el 15 de marzo del próximo año. En la visita que realizamos junto al Contralor pudimos constatar que no existen problemas con predios y que se están realizando de manera continua los trabajos en dichas estaciones. En una de las estaciones intermedias, que tiene como nombre Lleras Camargo, ya se han iniciado los trabajos para fundir las columnas que sostendrían las estaciones. Estas contarán con dos pisos, cada una, un ascensor, cuarto de primeros auxilios y 1.500 metros cuadrados a sus alrededores de espacio público. El sistema contará con 60 cabinas, a las cuales se le pueden sumar 30 más si se requiere. Cada cabina puede movilizar ocho personas sentadas y dos de pie. Los cálculos que maneja Metro Cali es que se movilizarán alrededor de 2.000 personas en cada hora pico.